Hace unos días en un directo, me hice el reto de hacer una PC económica Si, básicamente una PC Gamer de 250 dólares El reto acá básicamente consistía en encontrar buenos componentes para una PC Gamer Que se banque bastante juegos en calidades decentes Y era medio jodido encontrar componentes a ese precio Pero bueno, esta PC la armé tanto de forma internacional Y también se me ocurrió armarla en mi país, Argentina Un país en donde los precios de los componentes no son nada baratos Entonces el tema de tener que gastar 15 mil pesos para una PC decente Se hizo muy complicado Ah, y antes de empezar con el ensamble Perdón que hace una semana de que no subo ninguna clase de video Y es que a ver, con todo el tema este de la cuarentona y toda la cosa Realmente no me doy cuenta de que paso una semana sin subir video O sea, como que mi mente no se acostumbra Pero bueno, vos todo tranca Ahora vamos a empezar a subir videos un poquito más seguidos Y bueno, ya pasando con el video Suscríbete al canal si te gusta esta clase de contenido Seguime en Twitch que estoy prendiendo bastante los directos Y básicamente eso Vamos a ver primero el Mercado Libre Voy a confiar en Mercado Libre esta vez Mercado Libre, Mercalibre, la ubicación Eso es el código postal de Córdoba, bro No es mi ubicación, ok Aviso, no me vengan a violar No vayan a esa casa A lo mejor me vi una vieja en esa casa Pero yo no vivo ahí Primer procesador barato, piola Que corre algunos juegos que está todo bien Vendría siendo el Athlon 200 Un procesador buenardo 5 lucas sale 5 lucas 5 lucas de procesador Es que uno dice 5 lucas diciendo Bueno, bueno Es un tercio del presupuesto Un tercio del presupuesto, boludo Vamos a buscar en otra página Vamos a buscar en otra página Vamos a buscar en Benex Que no me está pagando ni nada Pero la voy a usar porque es barata Microprocesador AMD Athlon 3.005,3 GHz 4.400 pesos Ya fue, loco El procesador trae dos núcleos físicos Cuatro hilos Gráficos integrados en el procesador Que esos gráficos integrados son buenos O sea, te corren los juegos Dentro de todo Dentro de todo te los corren No es el mejor procesador del mundo Es un poco berreta Pero... Sirve O sea, te va a servir Ahora viene el tema de la placa madre La placa madre La más barata que podemos usar Es esta de acá A320M de 4.000 pesos también Algo me dice que no vamos a alcanzar Tenemos 4.400 pesos de procesador Y después una modder Que está dentro de todo bien Tiene conector para dos módulos de RAM Si después le querés meter una placa de video Tiene para placa de video Tiene para cualquier procesador Ryzen Y cualquier procesador Athlon Así que eso está bueno Tienes ahí todos los conectores que se te canten Vamos a pasar a la memoria RAM Eh... Memoria RAM 8 GB A ver, ¿qué es lo que nos sale? ¿Qué es lo que nos sale? Una memoria RAM de 8 GB 3.000 pesos Eh... Nada mal, nada mal A ver, ¿qué pasa si buscamos de 4 GB? 1.700 Es un poco más caro Pero creo que puede correr mucho mejor Bueno, vamos a usar esta memoria Memoria RAM DDR4 4 GB a 2.400 MHz De la marca de Kingston A ver, hay una memoria RAM que está pelada No tiene refrigeración Está como de grefa y todo calvito Pero... A ver, 1.800 pesos 1.800 pesos Está bien, dentro de todo Not bad Tenemos Athlon 300G A320M Ahora tenemos los 2 módulos de RAM Pelados Salen 3.600 pesos Los 2 módulos de RAM Tenemos 12.500 pesos Carajo, boludo Nos quedan 2.500 pesos Y nos queda una banda de cosas De fuente usamos unas pilas, boludo Usamos unas pilas triple A de fuente, boludo Boludo, encontré la fuente Perfecta para la PC Yo creo que si le pones esto Te explota a los 2 segundos No, a los 2 segundos no O sea, la prendes y ya Ya ni prende, boludo O sea, es tipo como ¿Por qué no arranca? Disco rígido de 1 tera No creo que sea tan caro A ver 3.500 pesos ¿Vos me estás jodiendo? Ese se ve de 120 GB A ver, aquí ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? La concha de la lora, boludo ¿Cómo que 2.000 pesos, boludo? ¿Cómo que 2.000 pesos 180? ¿Flaco? ¡Flaco! ¿Vos me estás jodiendo? Usa un pendrive de 16 GB Usa un pendrive de 16 GB, boludo Guardaba Windows y una carpeta Que decía Hola, bebé Ok, esto no sé si funciona Disco duro Samsung HD 200 GB ¿Se dan cuenta? 200 GB Esto va a explotar, boludo Producto en excelentes condiciones Probado y funcionando Yo confío en esta persona Yo realmente confío en esta persona Si, en un disco de 200 GB Puedes guardar Windows El Fortnite El CSGO Y creo que te va para un juego más Entre todos los componentes Que tenemos ahora Que vendría siendo Procesador Placa madre Memoria RAM Y el disco De básicamente 200 GB 13.800 pesos Que son casi 250 dólares O sea, falta como unos 10 dólares Y se termina esto Bueno, a ver La fuente más barata La fuente más berreta Y que puede servir Es esta de acá Compras ahora Lo recibirás Cuando el vendedor Pueda despachar Coronavirus Y la concha Bueno, a ver Una fuente de 550 watts Aunque acá dice 500 watts La fuente dice 550 watts Comenzamos con las locuras De Mercado Libre A esta fuente No le podés conectar Una placa de video O sea que Si en algún momento A esta PC Le querés meter Una placa de video Tenés que cambiar la fuente Y nos quedan Solamente 160 pesos Para el gabinete 160 pesos Para el gabinete Que esos son 3 dólares, boludo 3 dólares para el gabinete Mercado Libre Es un lugar raro Mercado Libre Es un lugar En el cual Encontrás cosas flasheras Pero un gabinete A 160 pesos Creo que es algo Que se puede encontrar Mira esto Es una reliquia El señor, boludo 69 pesos Gabinete ATD Y fotos real Y tiene ahí Escrito mouse Tipo como Eh, ahí ve el mouse bro Ok, gabinete Usado Sin marca Sin modelo Sin línea Pero sabemos Que mide 34 centímetros Y al menos Puedes meter una PC Adentro Y que funcione 14.892 pesos PC a 15.000 pesos Jodete PC a 14.892 pesos En Argentina Es posible Armar una PC como esta Es increíble Eh, PC En Estados Unidos 250 dólares No sé si esto se va a poder A ver si se pudo en Argentina En Estados Unidos Que es mucho más barato Se puede Creo, creo Eh, vamos a ver Si acá sí se puede Ryzen 2200G Yo creo que acá sí se puede Acá está más barato ¿Verdad? Acá está más caro Que la concha de la lora Es la mitad de la PC Aprovechemos Que estamos en páginas Internacionales Acá podemos venir Y usar Aliexpress La página china Donde te venden Calcetas ¿Por qué está calceta ahí? A ver Un Xeon E5 2689 Un procesador Xeon Que está bastante decente Que es un procesador Viejo de servidores Pero si lo usas Hoy en día Para jugar Está bueno Ok Está bueno Ok Parece que es de confianza Parece que a la gente Le gusta esto Parece que le llega Bien El procesador tiene 8 núcleos 16 hilos Y va a 2,6 GHz Este procesador Es más potente Que la concha Y encima El envío sale Un euro Un euro El tema acá Igual es encontrar Una placa madre Acá el tema Es encontrar Una placa madre Que eso es lo complicado Encontramos la placa madre Para el procesador Xeon del año del culo Placa madre LGA 2011 B3 X99 Que es nombre más largo Chabón Pero está buena Está buena O sea Te trae 4 módulos para RAM O sea que está buena Encima la RAM es DDR4 Así que tranquilo Le podés meter RAM actual Tiene dos puertos De PCI Express 3.0 Y lo bueno de todo esto Que es una placa madre Que solamente sale Unos 70 euros O sea que será Más o menos Unos 75 dólares O sea Bastante barato Y nos sirve Para armar la PC Gamer Ahora me pongo a pensar La placa de video Y eso va a ser lo jodido Tenemos 131 dólares Entre lo que vendría siendo El procesador Y la placa madre A ver Como estamos usando Un procesador Para servidores Supongo que lo que vamos A tener que usar Vendrían siendo Memoria RAM DDR4 Pero de servidores A ver 8 GB de RAM Como mínimo O sea 8 GB de RAM Que es lo que zafa Estar una PC barata 8 GB de RAM Está bien A ver La memoria RAM Más barata Sale 28 euros Y si Es una memoria RAM Pelada Como lo habíamos visto Antes en la otra PC Pelada Eh Ok Ya Boom Tenete una memoria RAM Mirá ese stock Mirá ese stock boludo A ver Memoria RAM Para servidores De 8 GB A 28 euros Que son como 30 dólares Yo creo que Está bien Zafa Y va para la PC Ok Hasta ahora Tenemos 161 dólares Entre lo que vendría siendo Procesador La mother Y la memoria RAM O sea que nos quedan Más o menos Unos 90 dólares Para gastar Uy esto va a estar complicado Esto va a estar complicado Eh Una GT 1030 90 dólares 90 dólares Una GT Es que No se puede Realmente No se puede Como básicamente NewHack La página estadounidense Está todo más caro Que la concha De la logra Nos quedó buscarlo En Aliexpress 79 dólares Una GT 1030 La placa de video RX 550 De 4 GB A 56 euros O sea No está nada malo O sea No es la mejor Placa de video del mundo Porque realmente No es la mejor del mundo A ver Para el precio Para lo que estamos buscando Está bueno O sea Sale como 60 dólares Está chido Yo creo que esta placa de video Te banca muchísimos juegos O sea Esta placa de video te banca El Rainbow Six El CSGO El Minecraft El Rock League Y creo que te banca Hasta el GTA V O sea Entre el procesador La placa madre La memoria RAM Y la placa de video Que es Buenarda 220 dólares Si nos quedan 30 dólares Para el almacenamiento El gabinete Y la fuente Va a explotar todo Después de una larga deducción De buscar fuentes porongas Buscar fuentes buenas Tenemos una fuente Mierda Ok Tenemos una fuente de 400 watts Que no está certificada No No está certificada Esto me duele decirlo Pero sale 20 dólares Esta fuente 20 dólares la fuente Y no No podemos encontrar una fuente certificada Esto es más imposible Que la puta madre A ver Tiene todos los conectores principales Los conectores que Necesita una PC Pero no tiene el conector De la placa de video Y lo bueno Es que esta placa de video No necesita conector Así que Eso está bueno Si, si O sea Si conectas esta PC A esta fuente Me parece que Va a explotar todo tu barrio Almacenamiento Que vendría siendo Una de las últimas partes De la PC Rígido De 250 GB Obviamente Esto es una poronga Pero bueno A ver Básicamente sirve Y sale 14 dólares Va 15 dólares Ok Si subamos absolutamente todo Nos queda en 256 dólares Nos pasamos 6 dólares Nomás 6 dólares Pero a ver Tenemos un procesador De 8 núcleos Y 16 hilos Una placa madre buenísima Una placa de video Que de verdad Que se la banca 8 GB de RAM Una fuente Que es una poronga Y después tenemos Un disco Que también es una poronga Pero bueno Había que economizar algo Había que Al menos economizar en algo Y posiblemente Me estén preguntando Che pero Te faltó el gabinete Podés usar una caja O no usés gabinete Fácil amigo Lo prendes con un destornillador Es easy Pero bueno A ver En Argentina Se pudo armar algo Decente Dentro de todo Con gráficas integradas Y en el extranjero Si se armó algo Que pasó el presupuesto Por 6 dólares Y nos faltó La refrigeración Pero bueno A ver Dentro de todo Se puede 260 250 dólares Se puede hacer algo Y muchísimo mejor afuera También que la armé en Argentina Porque la mayoría De mi público Es de Argentina O sea El 60% De la gente que me ve Es de Argentina Y quería armar una PC En Argentina Para que la gente de Argentina Lo pueda comprar Pero bueno Eso fue básicamente Toda la PC De 250 dólares En Argentina En Estados Unidos En extranjero En China Nos vemos en la próxima Ramperada Chau Chau Gracias por ver el video.